Zona 3, el resumen. ¿Qué tal Gaby? Buenas tardes, un saludo a ti y a todo el auditorio de Zona 3, aquí la información más importante de este miércoles 14 de febrero, Día de los Enamorados. La Fiscalía General de Jalisco, en conjunto con la Contraloría del Estado, realizan un operativo en la Dirección de Pensiones de Jalisco. Aunque al momento no se han dado más detalles al respecto, se espera que en unos minutos más se dé una postura oficial por parte del gobierno de Jalisco. El Congreso del Estado fue notificado de la aprobación del electo fiscal anticorrupción de Jalisco, Gerardo Ignacio de la Cruz Tobar, en sus pruebas de control y confianza, con lo que el legislativo ya está apto para sesionar y tomarle protesta entre hoy y mañana, para que pueda entrar en funciones a la brevedad. La Contralora del Estado, María Teresa Abrito, aseguró que será en 30 días, cuando se le entrega al gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, el dictamen de la auditoría que inició en enero de 2018, en contra de la Secretaría de Salud, sobre las irregularidades presentadas durante la gestión de Antonio Cruz Esmada. La Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial se ha visto imposibilitada para dar un buen destino final a las televisiones analógicas, a poco más de dos años de que se llevara a cabo el apagón analógico, debido a que fue suspendido el apoyo de la empresa adjudicada por el gobierno federal. Este miércoles se llevó a cabo el festejo por el 476 aniversario de la Fundación de Guadalajara, con la tradicional repartición de picones y chocolate caliente en el Centro Histórico, además de otras actividades. En información nacional, un total de 19 exfuncionarios, exjefes policíacos y agentes de la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz, fueron vinculados a proceso por el presunto delito de desaparición forzada de 15 personas, hechos ocurridos durante el gobierno del PRIista Javier Duarte Ochoa. Este miércoles el secretario de Relaciones Exteriores viajó a Washington para reunirse con funcionarios de la Casa Blanca y continuar con el diálogo sobre la relación bilateral en materia de competitividad, migración y seguridad. La Procuraduría General de la República pidió reforzar la seguridad en el domicilio, en el que se encuentra recluida la ex dirigente sindical Elvester Gordillo, y controlar sus comunicaciones, luego de que el juez sexto de Distrito de Procesos Penales ordenara que el exlíder presente en 24 horas una lista de visitas frecuentes, que abogados o visitantes no entren con celulares o computadoras, y si así lo hacen, un policía esté presente. En información internacional, la Organización de las Naciones Unidas y varias potencias internacionales advirtieron del riesgo de que la guerra en Siria desemboque en un conflicto regional, tras los últimos choques en los que se vieron involucrados distintos países, incluidos Turquía, Israel e Irán. Por su parte, Estados Unidos y Francia, entre otros miembros del Consejo de Seguridad, insistieron también en esos riesgos y llamaron a tomar medidas para evitar una confrontación regional e internacional. Grupos ecologistas demandaron a la administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por permitir que compañías petroleras viertan los desechos del proceso de fracturación hidráulica en el Golfo de México, poniendo en peligro las especies marinas y el medio ambiente. Hasta aquí, Gaby, la información de este 14 de febrero. Zona Financiera El índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores se ubica este miércoles en 1.09% a la alza con 48.449 unidades. El dólar se cotiza a la compra en 18,10 y a la venta en 18,90. El euro se cotiza a la compra en 22,73 y a la venta en 23,36. Zona Deportiva Gabriel Sagún nos presenta un avance de las noticias en los deportes. Gabo, bienvenido. Buenas tardes. ¿Qué tal, Gaby? Buenas tardes. Esta es la información deportiva más relevante. La Fiscalía Española pidió cárcel para el técnico mexicano Javier Aguirre y 36 futbolistas involucrados en un supuesto tamaño de partido entre Levante y Zaragoza en la temporada 2010-2011. Alemania continúa como líder del medallero en los Juegos Olímpicos de Invierno en su quinto día de actividad. Hay Champions League y hoy concluye la fecha 7 del torneo mexicano en la actividad futbolística. Esta es la información más relevante al momento, Gaby. Buenas tardes. Música